11.07 la hora en la República Argentina y bien tempranito empezamos a charlar con los amigos que nos están acompañando. Arrancamos por nuestro anfitrión principal, Luciano Finocchio, jefe de la unidad de negocios de la Agencia Bahía Blanca de Federación Patronal. Luciano, primero contanos desde hace cuánto estás en la agencia y desde cuánto como jefe o encargado. Bien, yo estoy desde el 2017, en el 2017 acá en Agencia Bahía Blanca. Mi paso previo fue, arranqué en Casa Matriz, ingresé a la compañía en el año 2005, en abril del 2005. Después tuve un impas que me fui a vivir a Chaco Resistencia, donde trabajaba en una organización exclusiva de Federación Patronal. Y en el año 2016, 2016 bien digo, vuelvo a la compañía con una función en Agencia Mendoza. Y de ahí estuve hasta que viene Agencia Bahía Blanca, primero con una función de responsable y al poquito tiempo a los seis meses como jefe de agencia. Bien, contanos desde cuándo es que esta federación vigente o presente en esta zona. Mirá, en el año 1983 inician una primera representación que en poquito tiempo empezó a tener movimiento. Ya en el, una primera representación como te decía, después hubo una segunda representación hasta que en el año 1991 se designa Agencia. Y es la primera agencia de Federación Patronal en el interior del país. ¿Cuál es la zona que abarcan desde acá y aproximadamente hoy con cuántos productores están operando? Nosotros operamos alrededor de 300 productores, la zona que abarcamos propiamente Bahía Blanca, que es donde mayor tenemos la penetración de la compañía. Parte de la provincia de Río Negro, parte de Chubut, porque llegamos hasta Trelew, no Comodoro Rivadavia, sino que depende de un organizador también exclusivo de Federación. Y la provincia de La Pampa, toda la provincia de La Pampa. ¿Cómo ha sido el cumplimiento de las metas de crecimiento en un año que sabemos? Viene muy complicado en lo económico, con el efecto de inflación. ¿Cómo vienen en cuanto al crecimiento respecto, por un lado, de lo que te piden desde Casa Matriz? Y si querés también, si saben, dentro de lo que es el contexto de la Plaza de Bahía Blanca. Mirá, como te decía, nosotros atendemos tres provincias diferentes. Las tres provincias son bastante particulares. Pero con la compañía de la mayoría de los productores, sinceramente, que hemos logrado ir por encima de la inflación en cuanto al primaje de la agencia. Y el movimiento y un crecimiento en cantidad de producción, de certificados como los medimos nosotros. Después le voy a preguntar a cada uno de los muchachos su visión de la tarea que desarrollan en cuanto a la plaza. Pero, ¿cómo la definís vos a cargo de la agencia? Entendemos ciudad grande, competencia de los principales operadores del mercado, mucho productor. También suponemos un tema de frecuencia y mucho siniestro. ¿Cómo es tu día a día cuando analizas eso? Y realmente hay, particularmente en Bahía Blanca, hay mucha competencia. No nos olvidemos de que las principales compañías tenemos agencias. Entonces, la atención y el desarrollo a los productores es bastante movido. Exigen, tenemos productores exclusivos, tenemos productores consecuentes. Pero realmente hay que acompañarlos como para que ellos puedan defender sus carteras. En nuestro caso, la que tenemos vigente en Federación. ¿Cuáles crees que son los principales valores que tiene Federación para ofrecer a los productores? Ya que hablamos de una compañía de gran trayectoria. Nosotros podemos decir solvencia. Pero, digamos vos, hoy por hoy, ¿qué respaldo crees que le están brindando a los productores? Y precisamente el respaldo. Creo que al productor, más allá de la evaluación de los riesgos, con el mayor profesionalismo que tenemos, también el acompañamiento en determinadas cuestiones que pueden ser en la suscripción. Primero que tenemos en la góndola de productos todo. ¿Qué es lo que pretendemos como compañía de seguro? De que el productor pueda acceder a todos los productos con nosotros. Y por el otro lado, como te decía, el acompañamiento. Y me parece que cuando el productor necesita o se ve en alguna dificultad, que realmente la compañía esté a su lado. Déjame mandarle porque lo veo que está conectado. Y manda saludos al querido amigo Julio Alberto Gómez. Contanos un poco lo que fue, ya casi podemos decir que salimos, pero lo que fue todo el trabajo en pandemia. Lo que significó eso localmente. Obviamente cada región con su particularidad de lo que ocurrió en esa situación. Y realmente la pandemia nos sorprendió a todos. Algo muy novedoso. Y sinceramente el primer tiempo de la pandemia, la compañía afortunadamente y realmente lo que significa tener los 100 años y lo que significa tener la tecnología que tenemos, avanzó en muy poquito tiempo y nos dio herramientas como para tratar de contener la cartera, tratar de acompañar a los productores, que los productores tengan herramientas para no solo cuidar, sino que tratar de mantener un crecimiento y no verse disminuido en su ingreso. Pero creo que se respondió muy bien. Vuelvo a insistir, con la tecnología que tenemos y el servicio que brindamos en plena pandemia, quedó marcado lo que es Federación Patronal. Como decías, una compañía que tiene en su menú la totalidad de las coberturas, la totalidad de los ramos, pero sabemos siempre que salimos al interior que pesa y mucho en las carteras de los productores el tema automotor. ¿Cómo vienen con ese trabajo en mejorar el mix de coberturas? No, el productor en general lo va entendiendo. Nosotros como compañía el año pasado principalmente fuimos tratando de acompañar con la capacitación de que el productor entienda que no se quede solo con automotores, sino que además de la góndola que tenemos a un asegurado o un asegurable, tiene la posibilidad de brindarle servicio en otros ramos. Cuesta, es difícil, principalmente en el interior, que no hay tanta cultura aseguradora en determinados ramos, pero creo que ahí es donde tiene que estar Enrique Barofio como comercial acompañando al productor o mejor dicho ayudándolo y estando en cada uno de los asegurados en qué desarrollo puede hacerle. A nosotros, el CELF, que para nosotros es la herramienta fundamental, precisamente tiene posibilidades de que el productor haga su autogestión con los propios asegurados. También Enrique, después le voy a preguntar algunas cosas que mencionó él, particularmente esto de concientizar y de capacitar, pero como responsable, digo, trabajás, impulsás, ¿te parece importante que se trabaje en la capacitación, más allá de las que obligatoriamente tenemos los productores, pero en esto de también ayudar al productor, el conocimiento de nuevos productos? Sí, lo fundamental, y creo que nosotros lo hemos marcado en la compañía, y más en este último tiempo, es fundamental la capacitación del productor, que el productor se capacite, esté instruido porque nos exige, el cliente nuevo exige mayor profesionalismo por parte del productor, y es fundamental de nuestra parte acompañar a que el productor se profesionalice y pueda salir al mercado. Me parece que no tiene que quedar solo en el ramo automotor, hay un montón de ramos en los cuales son más complejos y necesitan un profesionalismo. Y hablábamos de competencia, y no podemos obviar que hoy pareciera que no todo el mercado está operando de la misma forma, sobre todo en lo que tiene que ver, en lo que es importante para el seguro, la atención de los siniestros, el caso de los terceros, ¿cómo venís viendo? Sabemos del comportamiento de Federación, pero ¿cómo venís viendo la plaza en general? Hablábamos hasta de problemas con proveedores de repuestos que ya no quieren operar con tal o cual compañía. Sí, quizás en nuestro caso, como dijiste vos, nos es fácil por lo que significa la compañía y lo que nos estamos ocupando del pago del siniestro, del pago al asegurado, del pago al proveedor, la agilidad, la celeridad, la autogestión por parte del asegurado, del prestador, proveedor. Veo que en la plaza, y creo que en general, se van marcando las diferencias. Nosotros, por suerte, y vuelvo a insistir, por lo que significa la compañía, la atención es muy buena, podemos llegar a tener como en todos lados, pero eso lo valora el asegurado, el prestador, porque en la calle el prestador, sinceramente, lo dice, los productores, y les da la tranquilidad, les da el respaldo, pero veo que hay una alta siniestralidad, va creciendo la siniestralidad en el ramo automotor, en combinado familiar, pero principalmente en automotor tenemos el gran tema complejo que son los repuestos, que eso demora la atención, pero creo que en ese sentido se va tratando de solucionar para dar la respuesta al cliente. ¿Y qué es lo que te transmiten en el día a día desde casa matriz? Porque entiendo que cualquier compañía tiene un objetivo que sería crecer con rentabilidad, y hoy tenemos dificultades en los dos aspectos. Es difícil crecer, y sabemos que la situación en general en las compañías no es justamente de rentabilidad por la inflación, por los ajustes por inflación y todas las tasas activas en los fallos. Sí, tal cual lo que vos dijiste, creo que tenemos que apuntar a la rentabilidad, creo que es como, dando respuesta a lo que vos me preguntás, de la bajada de línea de la compañía, es precisamente de que estamos viendo de que la siniestralidad está creciendo por el costo de las reparaciones que tenemos en los vehículos principalmente. En el caso de las coberturas de todo riesgo, actualmente la mayoría de los siniestros tenemos un alto porcentaje de que están superando la franquicia, y creo que apuntamos a eso, a la rentabilidad, porque se está haciendo complejo. El poder, por la competencia misma que tenemos al momento de negociar nuevos asesorados, y hasta con la misma cartera tratar de contenerla por esa competencia de cantidad de compañías que tenemos en el mercado. Están cumpliendo 100 años, no sé si se hicieron algún tipo de evento, pero también preparado, o no se hagan por este año. Sí, a nosotros nosotros, a nosotros nosotros, a nosotros en realidad, no sé si se hagan por esta, pero como pasa en el mes de junio. Y te preguntaba, de la época de pandemia, ¿ya retomaron prácticamente la habitualidad, o todavía siguen, o han adoptado este del mix, del dos días, tres días, cómo trabajan con la planta del personal? No, retomamos al 100%, así que las puertas de la agencia están abiertas, con todo el plantel del personal. Es una agencia que ya hemos visitado varias veces, muy grande, muy grande realmente. Sí, sí, el edificio, la última reforma fue en el 2010, así que tenemos un edificio lindo, imponente. Sin duda. Objetivos ya están planeando, ya ahí, se está trabajando sobre lo que va a ser el ejercicio a partir de julio, qué es lo que se está empezando a cocinar en materia de balance. Mirá, precisamente con tema tarifa y siniestralidad y rentabilidad, estamos apuntando a visitar a los organizadores y a los productores, de que justamente queremos que haya rentabilidad, mantener el respaldo que tiene la compañía, que tiene por muchos años, pero sí apuntamos a que el productor entienda de que elevar franquicias, elevar la tarifa es en beneficio de todos. Sí, porque evidentemente, y en esta última época, todos los clientes reciben la refacturación o la renovación con aumentos importantes y en general miran solamente el costo sin ver también el aumento del bien asegurado, y eso evidentemente también lleva una tarea docente en este caso de los productores. Sí, estos últimos días que con Enrique estuvimos visitando organizadores y algunos productores, precisamente remarcábamos eso mismo, que la venta de una póliza automotor va a llevar el venderla, el tener que explicarle las diferencias, las bondades de cada compañía, en nuestro caso particular determinadas coberturas que todavía mantenemos y que vamos a mantener, que le da un sentido premium a nuestra póliza, y bueno, creo que es donde tienen que poner énfasis, sabemos, somos conscientes de que el asegurado, como decías vos, mira el precio final, pero bueno, ahí es donde va a tener que estar el trabajo del productor de remarcar cuáles son las diferencias que tiene Federación Patronal al momento de contratar una póliza. Y vos ves que a pesar del momento del mercado, y me refiero a la situación de pérdida de las compañías, así todo se sigue dando una competencia fuerte por precio, al menos lo notás vos acá en esta zona, o algunas compañías levantaron un poco la pata del acelerador, porque obviamente después los numeritos se ponen cada vez más rojos. Y por ahora sí, creo que por un tiempito todavía se va a marcar esa diferencia, igualmente ahora en la plaza ya se está marcando de qué cualidades tenemos, y creo que el asegurado lo va viendo al momento de ir a visitar a un prestador, al momento de ver su póliza o prestarle atención de qué nos diferencia del resto, ¿no? Bien, 11 y 23, déjame antes de ir a la próxima tanda algunos saludos de amigos que nos están acompañando, como siempre, Sanda Lewinson, está Eduardo Facino, Laura Cristaldo, otra fiel seguidora de cada sábado, Roberto Fajín, Fernando Velázquez, del Estudio TR, también nos está acompañando por ahí, manda saludos, Leonardo Mastandrea, desde Coronel Dorrego, que manda saludos a Luciano y al resto del equipo, nuestro querido Marito Ruiz, desde Santiago del Estero, Leonardo Miguel Gómez, desde Eugenio Bustos, en Mendoza, y estaba por ahí, Mari Saavedra Gamiatea, de BS Consultores, saludos desde Santiago del Estero, le pedimos ahora a Roberto, la próxima tanda, y continuamos esta emisión especial en vivo, desde la Agencia Bahía Blanca, de Federación Patronal.